Amigos, tenemos información en vivo, vamos a conocer todos los detalles de la feria del campo a la olla o del productor al consumidor. Walter Ferreira en la Camacho desde el lugar. Walter, adelante con el informe. Gracias Iraíz, muy buenos días. Es así, nos encontramos en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y bueno, estamos en el lanzamiento de la feria del campo a la olla del productor al consumidor a peso y precio justo. Para lo cual me encuentro con el viceministro Álvaro Mollinedo, quien nos va a comentar un poco más sobre la feria. Viceministro, muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a toda la población, a toda la audiencia de ATV. Bueno, estamos justamente, hoy hemos realizado el lanzamiento de la feria del campo a la olla del productor al consumidor. Pero esta vez estamos realizando la feria en la ciudad del Alto, en el Distrito 1, en la ciudad satélita, en la Plaza del Tincu. Este viernes 2 de junio vamos a estar realizando esta feria a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Obviamente vamos a tener una variedad de productos. Vamos a tener papa, vamos a tener verduras, vamos a tener hojas, vamos a tener también diferentes carnes. Tienes carne de llama, carne de pollo, vamos a tener carne de pescado, tampoco puede faltar el huevo. Vamos a tener una variedad de frutas. Pero de productor al consumidor a peso. Si queda totalmente claro, por favor, si nos puede a todos los televidentes de ATV dar la invitación para que puedan asistir a esta feria. Y bueno, con todos los productos que usted nos ha mencionado. Bueno, invitamos a todos los vecinos y vecinas de la ciudad del Alto, especialmente el Distrito 1, puedan participar en esta feria. Van a tener productos frescos, orgánicos, del productor al consumidor a precio y peso justo. Lo invitamos, se den cita. Posteriormente también ya vamos a estar en Oruro, vamos a estar en Potosí. Vamos a tener una gira nacional con esta feria de lo que es del Campo a la Olla porque hay bastante demanda de todas las ciudades capitales. Viceministro, muchísimas gracias. Bueno, Iraíz, con esta información y este reporte invitamos a toda la población que puedan asistir a esta feria. Nosotros volvemos a Estudio Central de Primera con ustedes. Walter, te agradecemos por la información.